¿Qué es lo que hace Colombia? Lo que hace Colombia es lo que los demás estados de Latinoamérica deberían hacer también, que es desarrollar un marco reglamentar, un marco jurídico estable, que dé a los investidores tranquilidad para inversionar, para hacer sus inversiones, a fin de que se pueda promover la expansión de la infraestructura aeroportuaria en el país. Nosotros en Brasil pasamos recientemente por un proceso grande de concesión de aeropuertos y en el inicio del próximo año, en febrero, vamos a concesionar otros cuatro aeropuertos y los resultados han sido muy, muy positivos para nosotros en términos de expansión de la capacidad. Yo vio a Colombia con la concesión del aeropuerto de Bogotá y las inversiones que el Estado directamente está haciendo en otros aeropuertos en un camino muy acertado para el desarrollo del sector. Bueno, creo que Colombia es un ejemplo en muchos aspectos para la República Argentina. Ha crecido notablemente su demanda. Con relación a Argentina vamos a negociar el año próximo un bilateral, porque es un bilateral ya antiguo, que al fin de cuentas no satisface la demanda de pasajeros colombianos o de pasajeros argentinos. En Argentina no hay importante comunidad colombiana y viceversa. Así que para nosotros es realmente muy importante poder sumar frecuencias y que los pasajes tengan tarifas más razonables a las que actualmente tienen. Bueno, yo creo que toda la región está experimentando un crecimiento importante en términos de transporte aéreo, de la fusión e integración de varias aerolíneas y seguramente que Colombia va a seguir creciendo. Como yo comenté, es uno de los estados que tiene el mayor crecimiento de la industria de transporte aéreo y yo pienso que va a seguir así. Efectivamente, la infraestructura aeroportuaria va absolutamente de la mano con el crecimiento de lo que es el tráfico aéreo, tanto sea de personas como de carga. Y realmente sí he notado un cambio muy favorable. En El Dorado viajé hace muchos años con el antiguo aeropuerto y ahora vi este que es muy funcional. Lo veo desde el punto de vista de pasajero y bueno, vi el de Ibagué que le están haciendo ampliaciones y reformas, con lo cual me imagino que también no solo es la infraestructura edilicia, diríamos, sino también en los sistemas de navegación, cosa que también va de la mano y es muy importante.